Música Como tutores políticos por el movimiento Somos Venezuela de la Parroquia de la Pastora los vecinos de la parroquia, los compañeros nos solicitaron el apoyo para realizar esta actividad cultural, musical de avance, de agitación, del rescate de lo que es la esencia de nuestros barrios y la misionera escólita, solidario, nosotros en la calle estamos aquí diciéndoles que sí y estamos acá apoyando todo este impulso cultural Estamos acá haciéndole un moneda a los salseros del barrio, a toda esa gente que le gusta la música caribeña y latinoamericana Esta actividad tiene el propósito de levantarle ese ánimo a toda nuestra gente que vive en los barrios, en nuestras zonas populares ya que nos han hecho una guerra por todos los medios de comunicaciones, ahora nos han agarrado con la alimentación y esta actividad viene siendo parte de esa antiguerra, de eso que queremos llevarle al pueblo felicidad, alegría, espíritu para el alma como es la música ya que eso fue parte del legado que nos dejó nuestro comandante Chávez Aquí también buscando nuevos talentos de la salsa, lo que es la parroquia de la pastora, manicomio, lice, los frailes en apoyo también al presidente Maduro, como ya viene cerca la campaña electoral, ahí estamos apoyando a nuestro presidente Maduro La salsa es nuestra vida, de hecho yo toda mi vida he tocado salsa, merengue y todo pero siempre dentro del ámbito latino Esto es un estímulo para aquellos que quieren comenzar en esto de la música, un mundo maravilloso Es entretenimiento para gente que quiere esparcir un rato, estar tranquilo, compartir con compañeros, amigos, con familia De manera que la importancia no podemos cuantificarla Y aquí estamos trabajando, unificando criterios para crecer con más cultura, con más promociones Para esta actividad que nos ayuda a abrigarnos un poco de los problemas Y a descansar la mente de aquellos ataques, aquellas cosas que ya hemos dominado Estamos con diferentes grupos musicales de manicomio, lice, de Zarría, San Agustín Que van a estar aquí presentes en este festival de salsa, en manicomio, la pastora Porque nos une mucho con la comunidad, y es la forma de compartir uno con otro Y así, hay veces, no conocemos a otra persona y es el momento de conocerla Tenemos como las comunidades, Lidice, manicomio, Katia, la pastora, todo, es como la mano Uno chiquito, uno más o menos, uno largo, unos gorditos, pues tenemos que unirnos todos Pues con la mano agarramos un vaso, si no nos unimos todos, ¿cómo nos vamos a agarrar? Agradecido aquí con toda la comunidad de aquí en manicomio Que nos invitaron a la orquesta para venir a este evento, Salsero Que es muy importante rescatar todos estos espacios aquí en el barrio Y eso se rescate con la cultura, porque el objetivo, hay un objetivo ahorita Que en los barrios nos están volviendo a meter, y tanto que luchó el comandante Chávez Y todos, no fue solo él solo, todos nosotros, para sacar todos los juegos de azares en los barrios Y ahorita en los barrios le están inculcando otra vez a las personas Jugar esos juegos, que si con los animalitos y todo eso Y la cultura la están dejando, la están moviando hacia un lado Música Música Música